muy buenas que hay people no estamos en monster legend sino que estamos en mobile legend y ustedes ya saben que a mí los viernes me gusta traerles un juego pero he estado bastante complicado últimamente y no he podido probar juegos nuevos y he descargado varios y los tengo ahí listos para ser probados pero no los he probado la verdad entonces no hay mucho más que decirte este juego este juego es muy viejo entonces si tú ya lo conoces poco tienes que hacer aquí pero para los que no lo conozcan pues les quiero compartir mi opinión sobre este juego resulta no este juego es como muchos lo dicen el lol de android para los que no saben es un MOBA el lol también es un MOBA pero de pc no y este juego la verdad que sí que es bastante bastante muy mucho parecido al LoL no es que yo haya jugado muchos MOBA no es que yo haya jugado al LoL jamás jugué simplemente vi amigos jugando nunca me gustaron por ahí los MOBA en el sentido de que es muy difícil que tú por ti mismo seas bueno en un MOBA o sea si puede ser bueno puede ser el puto amo dios todopoderoso de los MOBA pero siempre vas a necesitar pues un equipo no porque convengamos que sin un equipo por más bueno que sea pues estás un poquito en la mierda un equipo ya sea de 5 hay MOBA de 5 contra 5 de 3 contra 3 7 contra 7 entonces mínimamente necesitas un amigo y como ustedes saben que yo no tengo amigos estoy en la mierda con los amigos estamos jodidísimo pero bueno el día de hoy les traigo este MOBA no estamos hablando de MOBA y Legends seguramente les estaré dejando el link de descarga en la descripción que a mí me gustó bastante otro motivo por el cual yo no jugaba MOBA era por la conexión en los MOBA generalmente pues está bastante jodido si no tienes buena conexión la verdad es como un requisito necesario no si no puedes bastarte la verdad y como que funciona bastante mal entonces como pueden ver tenemos un gran repertorio de héroes la verdad bastante diría yo muchos 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 y está carina gratis podría probarlo bastante estamos hablando de a ver vamos a contarlo porque de hecho no lo he contado tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tenemos 9 no directamente tenemos 9 por 5 45 y tenemos 47 héroes aquí 47 combatientes o bueno combatientes no es una clase no vamos a llamarlo así porque si no se van a pensar que son todos combatientes tenemos 47 héroes que son muchos son muchos y vienen obviamente es un juego que actualiza seguido suelen poner más héroes considerablemente rápido también estamos como gratis cuando puedo posicionar estas cosas esto es aquí que digan que dice gratis sepan que la prueba es gratis no te está dando el monstruo gratis sino que tú puedes probarlo puedes usarlo en batallas gratis también pusieron a ruby madre mía bueno de qué va este juego pues la típica hay que destruir torres y es el típico moba para los que no sepan para los que ya sepan pues directamente vayan a descargarlo porque está muy bueno si les gusta al lol y quieren jugar algo parecido al lol que de hecho si juegan lol ya conocerán este juego pero bueno en el móvil no si quieren jugarlo en el móvil pues vendrá bastante bien ahora mismo lo que yo voy a hacer antes de hacer un gameplay del juego es realizar una comprilla aquí vamos a pay to win y a gusto un poco porque tengo esta esta oferta aquí arriba que me me titila y me dice recarga y consigue a freya y como que pero ya está chula él pero ya es como que o freya o como quieran decir ustedes freya freya está chula tiene unas prominentes hombreras y que la verdad que está bastante chula no y aparte nos hay unos puntitos y algunas cosillas así que yo ahora mismo voy a hacer un cortecito para comprarla así no ven mi cuenta de google play listillos y luego vendremos con seguramente que haga otra comprilla luego de esta pero ya una de las que son dentro del juego iremos a grabar un gameplay para que ustedes puedan ver más o menos de qué va el juego así que ahora volvemos bueno he tardado más de lo que parecía que iba a tardar porque por alguna extra razón no me tomaba la huella la compra como dicen que cuando van a comprar pues le ponen el dedo al lector y le compra no pues no me tomaba no sé por qué y tuve que este tuve que poner la contraseña manual y como va llevo tanto tiempo poniendo la huella pues ni idea cuál es la contraseña manual la contraseña escrita pues ni puta idea entonces tuve que restablecer la contraseña luego cuando restablecer la contraseña y viene todo contento a efectuar la compra tuve que volver a lo guiar todas mis redes y si la de youtube la de todas todas las que son de google una mierda sinceramente pero bueno aquí le vamos a reclamar y ya me han avisado y me han dicho que tenemos a freya que está bastante chula con alas y todo eso era una lanza y ahora es un mandoble ojo era un mandoble y ahora es una espada le vamos a venir a compartir porque quiero que todos sepan que me compras freya no sé pero ahora voy a pasar a decirle porque nunca faltará el que diga dicta yo pensé que tú no metías dinero en el juego pues no sé por qué pensaste eso yabal porque claramente en monster legends y he metido en las de honor no he metido pero sí si yo veo que vale la pena pues meto dinero en el juego entonces le vamos a continuar a esto porque yo se lo había quitado le había quitado el permiso para publicar en mi nombre por un vídeo que había visto en youtube porque yo consumo youtube no crean que no aceptar le damos a que sí perfecto ya debía haberlo compartido o no me extraño ahí sale y le damos a publicar sale aquí algo extraño que es esto porque me llevó a mí a mí facebook esto debería ser más intuitivo el error de compartir y vino con estas cosillas que lo vamos a dar ok y esto es lo que me habían dicho me habían dicho que cuando hago una compra claramente me iba a salir otra oferta dice ahora no todo igual dice que si recargo 288 diamantes me van a dar puntos de batalla me van a dar carta que es esto esto es una carta 2 pb obtienes el doble de puntos de batalla y aumenta el límite de pb de la recompensa en mi guau está muy bien se puede hacer efectos de la próxima y aquí tenemos abre obtener aleatoriamente una carta de prueba de tres días de caballero dragón cañón o rosas o hechicero de esmeralda bueno y aquí úsalo para giro de la ruleta afortunada bueno vamos a echarle un vistazo dice que recargue cualquier cosa que recargue ella me daría eso porque claramente aquí dice un recargue dice recarga de nuevo y obten 200 o sea que si yo recargo una de un dólar dice recarga de nuevo vamos a probar vamos a probar vamos a volver a recargar pero la de un dólar es el más barato de todos para ver si me dan 288 porque vamos esto es una buena oferta tío cuando cuando lo digo así las personas piensan que quiero emular un acento español que de pronto ya casi que tengo un acento español pero lo digo por un vídeo que si lo encuentro en mi repertorio de vídeos los pondré por aquí para que se rían de ese vídeo que eso es una buena oferta tío entonces yo sé me suena gracioso así que vamos a otro cortecito y vamos a recargar un dólar que vendrían a ser creo que 50 gemas para ver si nos dan las 288 bueno aquí acabo de comprar a ver reclamar me dan los puntos y las cartas pero no veo que mi cantidad de diamantes esté aumentando reclamado dice ya reclamaste esta recompensa 288 me estafaron chaval me estafaron rotundamente porque no me dieron 288 más porque yo compré y me dieron 160 y así no me dieron claramente bueno luego sacar la cuenta pero me está fan me siento estafado a ver vamos a ir a donde sea que esté vamos a reclamar esto vamos a ver eso de la ruleta porque si no me equivoco sale unos skin considerablemente violentos en la ruleta vamos a arreglar esas porquerías y vamos a ver esa ruleta mágica aquí ruleta mágica tengo porque no tengo giros de la ruleta si ahí decía que me daban total de compras a la semana girar por cinco vamos a ver mochila 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 vamos a poco a ver mochila aquí tengo esto esto úsalo para el giro afortunado que es el giro afortunado a ver usar el giro afortunado es este eso lo explica todo no lo voy a hacer ahora porque hay un truquillo para sacar este este skin hay un truquillo para que siempre te salga la skin y lo voy a probar o luego la verdad a ver que otra cosa me dieron si ya me dieron esto tener anteriormente bueno vamos a darle hechicera de esmeralda bueno bueno vamos a dejarlo acá vamos a dejarlo acá pues la verdad que esto ya no es una review si no es un pay to win ahí acabo de tocar el botón de bajar el volumen soy el puto amor lo que vamos a hacer ahora vamos a ir aquí a la tienda porque no vamos a parar de gastar vamos a ir gastando vamos a ir acá a la tienda vamos a ir a apariencia y vamos a ir a regalar apariencia y vamos a buscar a la tiradora aquí esta destello verde le vamos a poner regalo le vamos a poner a la anella y le vamos a poner aquí este de este teclado es una mierda le vamos a poner feliz cumple amor es momento cursi momento cursi tú eres este yo verde y le vamos a poner un corazoncito fue cumpleaños en ella hace poco fue el mío también hijos de puta y no me saludaron listo 254 g este amigo tiene que alcanzar que enviado demasiado rápido tómate un descanso que joder madre mía que mierda porque no se lo puedo dar pero dice que mi amigo tiene que ser nivel 20 pero si 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 ella es nivel 20 con donde está a ver como veo su perfil información nivel 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 brilla por su ausencia el nivel reputación historial estadísticas donde rayos está el nivel acá joder pero que mierda eh bueno luego veré en realidad quería regalárselo en el vídeo no pero bueno como ven hay alguna pega aquí por algún motivo no no se lo podemos regalar entonces vamos a ir al gameplay directamente para que ustedes puedan ver más o menos de qué va el juego y como les decía antes de ir al gameplay lo que voy a hacer es comprarme un muñeco porque 3 esta oferta lo bueno que aquí te ponen muchas ofertas lo bueno aquí te ponen muchas ofertas y tú no terminas sabiendo qué comprar y qué no y otra cosilla que tiene este juego de del porqué gasto vamos gasté nada poco y nada se hacen 6 dólares creo en realidad a mí lo que me gusta de me gusta que los juegos tengan este tipo de micropagos entre comillas no porque suele ser que la mayoría de las veces los juegos nos dicen micropagos como en monster legend micropagos micropagos suena a poco no micro micropagos y resulta que después este micropago vale 36 dólares que de micro no tiene nada si no vamos a comprar a usar bonos porque bonos tengo un montón vamos a comprar a mí ya porque no vamos a comprar a mí ya porque me ya la puta ama la usé apenas empecé a jugar y me parece que es la puta ama diosa toda poderosa del arco y me gusta un montón la verdad entonces lo que vamos a hacer aquí es muy rápidamente nos vamos a ir a preparar nos vamos a ir a equipo y vamos a buscar que aquí tenemos a mí ya ahí sigue teniendo me ya la la build que nosotros le habíamos hecho entonces rápidamente nos vamos a ir a jugar una clásica para que ustedes puedan ver cómo es el juego obviamente tienen batallas clasificatorias batallas de coliseo y la típica no y ahora van a poner pequeño spoiler porque todavía no lo pusieron pero van a poner batallas de 5 versus 5 versus 5 que eso pues ya sería como pueden imaginarse algo totalmente diferente no sea una nueva forma de jugar la verdad entonces como les decía me parece muy justo este tema también podemos usar freya no estamos como en realidad vamos a usar esta muchacha vamos a poner 7 emblemas le vamos a dejar ataque físico y le vamos a en uso que tenemos ahí en uso vamos a dejar el daño cumplea apagamos todos a distancia no espectacular bueno como les decía lo una de las cosas que me gusta es que el juego es bastante se pone un poquito las pilas no el juego puede preguntar tu monster legend vas a comprar no sé un pack de tres monstruos y si uno ya lo tienes al juego el chupan huevo al juego el chupan huevo enorme en cambio aquí como podemos ver ahí hace un rato en cuando intenté comprar uno de los paquetes me dice que uno de los tres héroes del paquete yo ya lo tengo y que se me va y que al valor del paquete se le va a hacer un descuento correlativo al monstruo al héroe en todo caso que yo ya tengo y eso la verdad que me parece genial vamos a hacer un cortecito aquí vamos a hacer un cortecito bueno chicos aquí estoy para madre mía acabo de tener una especie de ataque de ira y la verdad que me sabe fatal venía grabando aquí todo esto estoy hasta los huevos sinceramente y se me estropeó la grabación no vamos a la grabación y vamos en realidad no hice la gran cosa simplemente terminé de darle el regalo a anillo de cumpleaños y no había mucho en realidad a modo de contenido pero bueno ahora tengo que volver a decir todo otra vez y esto es más o menos lo que me molesta de hecho vamos a que me pongo bastante molesto me saco el gato de encima el gato no tiene nada que ver pobre pero bueno sinceramente estoy hasta los huevos de esta clase de cosas ya me cansé porque vamos la aplicación está yo la pagué no o sea me cansé ya mandé uno que otro mail en la semana pasada y y nadie estuve a punto de comprar otra porque digo vamos yo no tengo la culpa de que tu aplicación ande mal no pero bueno volviendo con lo que estábamos y dando una explicación porque no voy a decir todo otra vez la verdad este vídeo el que estoy grabando el que están viendo en este preciso momento está grabado 14 días o 15 creo no un poco más creo que 20 días después de la primera parte del vídeo porque porque cuando yo grabé la primera parte del vídeo en el cumpleaños en ella y yo quería darle de regalo la skin que le regale no ya saben que yo empecé a jugar este juego porque ella le gusta y bueno con tal de poder pasar más tiempo con ella era más o menos uno de los motivos entonces la cuestión era esa no pude porque yo interpreté que el que recibía la skin tenía que ser de nivel 20 resulta que no que los dos teníamos que estar de nivel 20 yo todavía no era nivel 20 y de hecho bueno también tuve que hacerlo para poder crear el equipo que lo estoy creando hasta ahora lo malo es que se perdieron seguramente la dedicatoria toda cursi que le puse y por un lado está bien porque si no ven mi lado cursi viene genial y genial se perdieron también mi reacción al notar que me dan un logro por regalar una apariencia no bastante bien y bueno y poco más que decir la verdad era más o menos eso quería explicarles por qué el vídeo va a quedar así medio extraño a la hora de verlo por el tema de que la mitad está grabado hace 20 días y la otra mitad está grabada ahora pero bueno como la primera parte era del cumpleaños en ella fue el mismo día del cumpleaños en ella yo dije bueno la dejo porque en ese momento tenía mucha ilusión y todo ya veré de hecho cuando vi el file de que no puede regalarle te tuvo una reacción entonces vamos a ver cómo interactuamos con esa reacción a la hora de editar el vídeo entonces aquí vamos a crear el equipo va a costar de mi diamante para crear el espuadrón una vez que el espuadrón se ha creado su región no se puede cambiar y si es necesario utilizar ciertos elementos para cambiar su nombre o nombre corto está seguro bueno la descripción vemos que si podemos cambiarla así que vamos a crear aquí el escuadrón el escuadrón fue creado perfecto y como ven el poder evaluando y actividad del escuad inactivo bueno entonces recompensa del escuad compartir tenemos aquí hay una sección de administración revisar peticiones nivel del jugador división no sé la verdad si yo tengo que invitar o ellos tienen que unirse pero vamos a buscar aquí a anela por ejemplo le damos aquí no quiero la verdad eso aquí información invitar a unirse al equipo será esto espera con paciencia bueno de los que se iban a unir también el ley también juega con nosotros creo que ese es el botón el jugador está en una partida en este momento bueno a ver que tenemos mensajes no creo que me engañaste los dulces estamos en el evento harwin todavía super tarde y willy está desconectado entonces yo creo que a ver y ahora si vamos a escuadrón estamos estoy solo estoy solo no sé cómo cómo será esto para venir no voy a jugar de momento a ver información no porque debe ser esa debe ser la opción de de unirse al equipo no porque otra no hay a ver vamos a ver si si le damos aquí el chat no no tenías que regalármela dice no sé la verdad cómo es no tenía sí tenía sí tenía porque era tu cumpleaños y quería regalarte algo y aparte vamos todos tenemos aquí ni tú no no se tiene que notar la pobreza no se dice que ahora les decía eso de que las primeras gemas que había comprado ahora mismo no las tenía porque me había comprado el skin este de los co el de la lanza del dragón y está muy bueno entonces era más o menos por eso que tuve que volver a comprar gemas se perdieron la parte de compré gemas que en realidad no tenía nada en especial y bueno vemos que no a ver y si le doy a decir no pues si le doy a compartir sólo comparto el coso éste el líder suele el líder sólo puede eliminar a podemos tenemos una revisión de bueno no sé cómo será esto la verdad pero bueno el equipo ya está creado y es lo importante no quiero alargar más el vídeo la verdad entonces como esto inició también siendo una review o sea iba a ser una una especie de review sobre el juego que vamos a hacer sí pero se me desapareció dice bueno vamos a darle otra vez invitado por favor espera con paciencia bueno lo que voy a hacer es dejarle un gameplay un gameplay que estuve que grabé con lanzalot creo creo que se lo voy a dejar porque no estoy seguro de que se haya guardado bien entonces por las dudas no quiero asegurar de que lo voy a guardar sino de que lo voy a poner sino pero bueno yo creo que lo voy a poner creo que lo voy a poner y de hecho si se llevó a borrar o algo grabaré otro pero si les dejaré un gameplay del juego porque vamos éste si bien era más o menos por el cumpleaños en ella y por la creación del equipo también era una especie de review del juego el juego está genial es el típico MOBA así que no tiene 5 vs 5 no tiene mucho que hablar sobre sobre el juego en sí así que yo creo que iré dejando aquí toda esta parte no ya verán la madre viciada que me pegué que estoy en nivel 20 pero bueno les estaré dejando seguramente un gameplay de aquí al final esto seguramente sea un vídeo largo entre todos los recortes y todo así que bueno desde aquí creo que lo que voy a hacer es hacer un corto no lo voy a dejar aquí mismo voy a estar dejando el gameplay y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y entonces eso sería todo con el gameplay y todo. Desde aquí un saludito y los dejo con el banda.